En el barrio Palmira, en Barranca Bermeja, la policía del Magdalena Medio logró la captura en flagrancia de alias Ferney. Este accionar permitió la recuperación de un celular, el cual minutos antes había sido hurtado mediante la modalidad de atraco a un jugador del equipo de fútbol Alianza Petrolera. Mediante actividades de patrullaje y una reacción oportuna por parte de las unidades que componen el cuadrante 4 del modelo nacional de violencia comunitaria por cuadrantes de la Policía Nacional, realizamos una oportuna reacción y capturamos a un sujeto en flagrancia, el cual minutos antes había hurtado un celular a un ciudadano. Agradezco a la unidad de policía de la estación de Barranca Bermeja por la atención inmediata ante un hurto de mi dispositivo móvil. Muchas gracias por la atención prestada a la comunidad y todos sus servicios. Es de anotar que alias Ferney presenta anotaciones judiciales por diferentes delitos y hace un mes había salido de la cárcel. Invitamos a toda la comunidad en general para que contribuya a ese derecho de la denuncia. Cuando observen a alguna persona sospechosa en cada uno de los sectores, llamemos a la línea 123 o al número del cuadrante. Con estos resultados, los uniformados aseguran seguir trabajando en pro de la seguridad y tranquilidad de los barranqueños.